Bienvenidos a PC Consejos del canal MMC Tutoriales. ¿Estáis a punto de cambiar vuestro disco duro mecánico por un SSD? ¿Necesitáis saber las velocidades de escritura y lectura de vuestro disco duro mecánico y compararlo con el nuevo disco duro SSD? Hoy os traigo la pequeña aplicación que no necesite instalación llamada Parkdale con la que podremos saber toda la velocidad de escritura y lectura de nuestros discos. Como siempre, ya sabéis, si estáis interesados, ¡acompáñame! La duda que siempre nos asalta cuando queremos cambiar nuestros discos duros convencionales por un SSD es si habrá una diferencia, si será sutil o habrá un cambio importante. Al final del tutorial os diré las diferencias que he conseguido yo haciendo el cambio que he hecho de mis discos duros convencionales a un SSD y la verdad que son sorprendentes. Para explicaros un poco qué es un SSD, os diré que es un disco de estado sólido y que viene del acrónimo Solid State Drive y no es más que una memoria hecha con componentes electrónicos en estado sólido y consta a grandes rasgos de una memoria no volátil como las memorias flash en vez de los puertos giratorios y cabezal distintivos de las unidades de disco duro convencionales. Y claro, al no tener piezas móviles se reduce el tiempo de búsqueda, latencia, etc. suponiendo una gran diferencia con el resto de discos mecánicos. En la descripción del vídeo os dejaré una dirección para hacer la descarga de la aplicación Parkdale que es esta página que veis y lo único que tenéis que ir es a darle a aquí, donde pone Windows, Park del Cine. Cuando tengáis el ejecutable, si lo vais a utilizar más veces, yo os recomiendo que lo pongáis en la carpeta de archivos de programas. Porque de esta manera lo podréis crear un acceso directo en el menú de inicio como yo tengo aquí. Como veis, yo voy a iniciarlo desde aquí. Ya tenemos iniciada la interfaz y ahora vamos a elegir un disco duro. No importa que lo tengáis particionado elijáis la partición que elijáis hará una prueba sobre un disco duro determinado. Yo voy a elegir, por ejemplo, este mismo que es una partición de un disco duro mecánico. Es importante que le bajéis el tamaño de los megas. Debéis de tener en cuenta que cuanto más pequeño sea el archivo, más rápido irá el test pero será un poquito menos, digásemos, fiable. Pero aún así todo lo vamos a bajar y yo lo voy a poner en 100 megabytes. Aquí vamos a utilizar el tamaño estándar que utiliza de 64 kilobytes. Para empezar el test, lo que vamos a dar es en Start y vamos a comprobar la velocidad del disco duro. Como veis, si elegimos un tamaño de archivo pequeño se hará bastante rápido. Ya está terminando. Ya está. Ya lo tenemos terminado. En este punto tenéis dos opciones para hacer una comparativa. Una de ellas es comparar a través de la página que ofrece par de otros discos duros parecidos al vuestro. Podréis hacer la comparativa como podéis ver en esta zona inferior y podréis comprobar los discos duros, qué categorías son, de qué marca son y las velocidades que tienen. Y así os podréis hacer una idea de si vuestro disco duro mecánico está bien o tiene alguna pega o es que es bastante lento. También tenéis la opción de copiar los resultados al portapapeles y cogiendo una hoja de texto vamos a traerlo aquí al frente y vamos a pegar y aquí podremos escribir todas las comparativas de los discos duros que tengamos. Ahora en el momento tenemos esta. Ahora os voy a hacer otra comparativa de un disco duro SSD. Es este que veis aquí. Vamos a elegir también un archivo del mismo tamaño y con el tamaño de bloque también. Igual. Y vamos a dar en Start. Y ahora veremos la diferencia de escritura y de lectura. En un momentito tendremos el resultado. Como ya estáis viendo, se duplica incluso un poco más de diferencia que un disco mecánico. Como podéis ver. Vamos a copiar los resultados y luego nos los vamos a pegar al portapapeles y así podréis ver vosotros mismos también las mediciones que nos dan. Fijaros. Una diferencia más que notable que simplemente por hacer un test podemos ya tener una idea de cómo está cada disco y las velocidades de escritura y de lectura. Y ahora ya, como observación final, os quiero decir que muchas veces hacemos cambios en nuestros equipos y estamos pensando en la memoria RAM, en el procesador y dejamos un poco de lado el disco duro. Y en muchas ocasiones tenemos procesadores y memoria RAM muy potente, pero tenemos un disco mecánico muy normalito. Entonces, irremediablemente, no estamos aprovechando todo el potencial de dicho procesador y memoria RAM porque hace un cuello de botella con el disco mecánico. En este caso, yo os puedo decir que me ha mejorado, aparte del inicio del equipo, que me tardaba, ya que tengo muchas aplicaciones y aplicaciones pesadas para hacer las ediciones de vídeo, tengo la suite de Adobe After Effects y todo eso, son programas muy pesados, me tardaba un minuto y 50 segundos en arrancar. Ahora, en estos momentos, en 58 segundos, me arranca. También os he de decir que el procesador me trabaja a menos temperatura y la RAM se esfuerza menos. Y ya lo voy, ya ni os digo al abrir las aplicaciones. Pues nada amigos, espero que esto os haya ayudado a los que no hayáis hecho el salto a cambiar el disco duro convencional por un SSD, que es un cambio bastante importante para el rendimiento del equipo. Bueno, pues nada amigos, me despido de todos vosotros y hasta el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!